Estamos viendo un coronel que está saliendo a la calle sin ministerio público. No, es que vuelvo y le repito, no necesita ministerio público. No, es que nosotros, ¿cuántos policías hay aquí? 200 policías. ¿Cuántos fiscales tiene la unidad de investigación? 5. Es imposible, nosotros no estamos para patrullar. Nosotros estamos para dirigir las investigaciones, ¿verdad? Para dirigir las investigaciones y lo que te dice es que se hace bajo la dirección funcional de los ministerios públicos. No te dice que el código donde un fiscal va lo puso, donde no va, ¿verdad? No lo puso. Sencillamente lo que te dice es que tiene que ser bajo la autorización y supervisión del ministerio público. O sea, yo no consigo un fiscal que ande patrullando con un fusil en la mano, o sea, el fiscal no está para eso. Igual que yo no consigo al coronel que esté con la toga puesta en el tribunal, porque no está para eso. Tenemos funciones y roles diferentes, sencillamente.